Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar haciendo un centro de mesa para quinceañera. Los artículos que hoy voy a necesitar es listón de satín, hebillas de diamantes, una base de cristal, un buquete de rosas, una hoja de fomi y tulle. Nuestro primer paso será recortar con nuestra hoja de fomi dos vestidos, uno lo vamos a colocar en la parte de enfrente y otro lo vamos a poner en la parte de atrás. Ahora con nuestro tour vamos a recortar una tira lo suficientemente ancha para simular que vamos a hacer la falda de nuestro vestido. Ahora vamos a tomar un trozo de nuestro listón y lo vamos a pasar por el medio de nuestra hebilla para amarrarlo en la cintura de nuestro vestido. Para finalizar vamos a tomar nuestro buquete de rosas y lo vamos a meter adentro de nuestro florero. Y aquí lo tienen, un lindo centro de mesa para quinceañera. ¡Gracias!